¡Esto es perfecto! ¡Base! ¡Esto es perfecto! No se fue como tu amor, no le importó mi corazón No se fue como tu amor, no le importó mi corazón, corazón Ese querer es muy fuerte, ese querer no tiene corazón Ese querer a mí me hizo sufrir, ese querer ya no tiene vergonz Si no se fue y no volverá, porque es el barrio como tu amor Ya se llorar esta soledad, ni olvidar este mal amor, hay amor Si no se fue como tu amor, no le importó mi corazón Si no se fue como tu amor, no le importó mi corazón, corazón Ese querer es muy fuerte, ese querer no tiene corazón Ese querer a mí me hizo sufrir, ese querer ya no tiene vergonz La combinación perfecta DJ, Jani, DJ, Sebastián Manoselva